Rolla como el sol Es el día que yo te conocí No he podido olvidarte y no Hace tiempo con otro demás Y cada vez es como un encanto Voy a buscar el momento para que vente con tiempo Te amo Roma Así romántica Con tus colores Eres como un sueño tú Te amo Roma Y amo la luna Que me enseñó como se llena el corazón Yo voy contestar ¿Dónde eres tú? En esta noche clara Voy buscándote Y en el mundo te veré como aquí Con un beso grande me dejo Hace tiempo que no llueve más Y cada vez es como un encanto Voy a buscar el momento para que vente con tiempo Te amo Roma Así romántica Con tus colores Eres como un sueño tú Eres como un sueño tú Te amo Roma Y amo la luna Y me enseñó como se llena el corazón Se gina el corazón